Porque esto es África Porque esto es África Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Hasta ganar cada batalla, da lo que siento Hay que empezar, te espero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Chaminamira, Sancaragua, porque esto es África Chaminamira, Sancaragua, porque esto es África Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Chaminamira, Sancaragua, porque esto es África ¡Suscríbete al canal!